Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancad los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores. Bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entender. Pero el reloj ha merecido. Trataré de llevarme imágenes que me harán la espera soportable. Fueron incalculables, diamantes al fondo en cada una de las tardes. Desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entender. Escribo desde que debes en tu nombre, no olvides dejarlo verme inmediato. El tercer rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para que el Tierra... Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos, en tu arte, por los nuestros, en tu forma de entenderlo. Por tus gestos, en tu arte, por los nuestros.